Ahí son como pictografías que tienen este tamaño, esto que estás viendo acá tiene, no sé, 5 centímetros, en una piedra. Entonces yo cambio esa relación dimensional y trabajo con elementos que tienen que dar con la justicidad de las formas y de las cosas que se usan. ¿Pero eso no es como que se daría en la ruta panina? ¿Y los paninas no son? Por favor, por favor. Todo esto tiene como un tiempo bastante importante. Toda la obra que estoy presentando aquí la hice en Arroyo Morino de Real, en Cueva. Pero viene desde Argentina. Vigró conmigo. Y siempre ha sido como una concepción que he tenido de admirar a estos pueblos que han sido sabios y muy cultos filosóficamente. Entonces yo he ido tomando algunas de estas imágenes y recreándolas. A través del arte yo creo que hay como infinitas posibilidades para seguir creando sobre esta psicología que son realmente fantásticas. Ellos han tenido siempre un vínculo con lo místico, con los espíritus, con los demonios. Todo el tiempo están en esa lucha y ayudan entre sí. Entonces esa es la idea conceptual de todo esto. Esto es una pezonía y aquí la tronita y el que todos sonan. Y después en una zona de corte que tenía que hacer esto. Al principio la me daba la foto y bueno, ahora empezó a entender. Creo que hay mucho por descubrir, mucho por aprender, mucho por aprender de estas culturas porque realmente han sido como grandes observadores de la naturaleza. Por eso es que entran en comunicación con esta religiosidad que ellos van creando, creen todos estos espíritus. Y la estética que tienen estos indígenas es realmente para aprender mucho, muchísimo. Digamos, tratos de rinvolucionar con los estudiantes que están haciendo, como son representantes. Así que agradecimos mi interpersona. Sí, como una etapa de interpretatura. Porque si el rector que además tiene en esta parte, no solo que vengan a unirse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas en mi parte de la colección. Gracias por ver el video.